¿Qué onda amor? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y continuamos en una misión más de Far Cry 4 Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va, vámonos por acá Llegamos El futuro de Kirat está en juego y yo estoy atrapada entre Amita y Zabal Nos viste combatir, ya sabes cómo son Amita quiere destruir el templo, dice que esto liberará a las mujeres de Kirat Y nos librará de tradiciones antiguas, como la Tarun Matara Pero yo creía que la Tarun Matara era algo bueno Zabal cree que lo es Si conquista el templo, completará la ceremonia para hacerme Tarun Matara Dice que respetar nuestras tradiciones nos hará más fuertes ¿Y tú qué prefieres hacer? Quiero liberar a Kirat Pero no puedo elegir yo sola Amita y Zabala nunca se pondrán de acuerdo Así que depende de ti, AJ Marcaste la diferencia aquí, la senda dorada te escuchará Pero entiende esto Aquel Al Capoyes en Yalendú será el líder absoluto de la senda dorada Cuando Pagan se ha derrotado También controlará a Kirat Ok Creo que sé lo que tengo que hacer Gracias Elegir la misión A ver, a ver, a ver ¿Dónde están estos, pues? Aquí están A ver Zabal No, pues yo estoy con 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 Yo estoy con Yo estoy con Amita Y voy con ella Voy a seguir Hasta el final Ah, puta Aquí está la entrada Y yo ando como pendejón Que no la encuentro ¿Dónde está? Aquí está Madra me habló sobre tu plan de arrasar Yalendú Esto no se trata de destruir un templo Sino de enviar un mensaje a todo el mundo Es un nuevo amanecer para Kirat Ya no estamos encadenados al pasado Sin la Tarun Matara La verdadera naturaleza de Zabal quedará expuesta La de un loco, obcecado Sentado En unas ruinas Tomaremos todo lo que haya de valor para fundirlo y venderlo Pero en cuanto al templo Quiero que lo reduzcas A cenizas Guerras culturales Vea el Vea el templo de Jalendú A ver, a ver Dónde está esa misión Mariquín Vehículo Vehículo Bueno Vamos a la siguiente misión Ay, ay, ay No lo puedo creer Por ir viendo el punto que se miraba ahí Abajo Déjenme ver Por ahí está el templo A ver Estamos a 200 metros Vámonos Ok, hay que proteger el oro Pues sin oro No hay nada Hay que salir de aquí que ya llegamos No Vamos a tirarnos al agua A nadar Al agua Al agua Al agua Al agua Al agua Nos vieron o no nos vieron Templo Jalendú Llegamos al templo Hey, esta hojita ¿Qué onda? ¿La recogemos? Oh, la puta madre Que te parió Oh Hijo de puta, men Cocodrilos Y estos pendejos Qué increíble Qué increíble Qué increíble Qué bonita entrada Qué bonita entrada O sea, me partieron el puto culo de una entrada Antes de derribar el templo Debes encontrar y asegurar la cámara del oro Si necesitas ayuda Hay guerreros de la senda dorada dispuestos a ayudar Son de confianza De acallarse Gracias, Amita Ya sé, no me tienes que decir otra vez Tranquilo, tranquilo Solo que no nos hallamos el puto cocodrilo de nuevo Me estaba ahogando Óigame No, me estoy ahogando Templo de Jalendú Ya, ya lo vi No quiero cocodrilos Puto cocodrilo Me estaba esperando Ok A ver si le caemos a este Por sorpresa Estaba chiviado el cabrón Pero no No lo hizo Agáchate, agáchate Hijo de su puta madre Se están bien Bien Va a estar bien cabrón este desmadre Mira a este cabrón No le podemos caer con sigilos De los fuertes Ey, pero entramos ¿Ofrece una entrada a los rebeldes? Bien No sé cómo entramos Pero el sigilo fue Super sigilo Mataremos putitos Mataremos putitos Mataremos putitos Acabó el puto sigilo Puta no muere No muere Viene con su puto Las llamas Este cabrón Venga cabrón Ay, 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 ay Venga puto Desperdicié una Ok, muy bien Casi he dejado Todas las municiones Ahí adentro Qué perfecto Ofrece Y entonces Y ahora ¿Qué tengo que hacer? No entiendo No entiendo Nadie encontrará Nadie encontrará Con el hombre Con el hombre equivocado Lo dudo Lo dudo Lo dudo ¿Cómo voy a ofrecer? Ay, cómo ofrezco algo No lo entiendo Bajemos de nuevo Bueno Bueno, el área está limpia Despejamos todo No lo entiendo No lo entiendo Simplemente No lo entiendo Tengo que reventar esto ¿O qué? Pero me quito Nada de eso No, 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 no Tampoco es eso Tampoco es eso Tampoco Bueno, tal vez Nombre, nombre, nombre Nombre, nombre, nombre Nombre, nombre, nombre Tal Hasta quiero mi arma Otra vez Ok, tal vez Por la parte de abajo No, pero es que Ya me voy alejando ¿Por acá? ¡Oh! Puede ser Pero como entro ahí Como entro ahí Se me acabaron Las municiones No No Qué virgo Habrá otra entrada Esta sí que es pérdida de tiempo Hubiéramos agarrado Mierda No me acordaba No me acordaba del puto cocodrilo Mantener para usar Yo ya no veo Yo ya no veo Yeah, 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 yeah Puta, caí al agua, caí al agua Buscar Nada, una tocadita de culo Nada más Demonios Ok 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 Estamos esperando en el muelle Tan fácil como eso, men Solo esperar Solo esperar Y yo hago todo Vamos a buscar El dinerito siempre es bueno Ya que ustedes se van a quedar con el oro Yo me quedo con el billete de por acá Y me están esperando Ah, los lancé Pero que aquí no andaba yo ya Mierda Ya me equivoqué Ok Este cabrón más que me asustó Platica, platica Mucha platica Ok Sigamos por acá Que nos estamos acercando en este laberinto O sea que ya estábamos por aquí o no No Bueno Pero la cuestión es que ya llegamos Nos tardamos un pijo Cuáles putas cargas, men Vamos a cambiar de arma Ok, vámonos de aquí Este será su fin ¿Te oyes? ¡Ella no la paró! ¡Apidrativo! ¡Amigo! ¡Te metiste con el hombre equivocado! ¡La fuerza le purificará! ¡Pudrete! ¡Eco el mortero! ¡Tiene el mortero! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No sé, no lo veo ese cabrón No lo veo Picotearán mis huesos Tu madre Acaben con los putos rebeldes ¡Campesino! ¡Me voy a destripar! ¡No se les ocurra quitar el dedo del castillo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Qué mierda es eso, man! ¿El helicóptero? ¡Voy a cargar! ¡Muérete! Tengo que poner los... Tengo que poner los C4 ¡Qué mierda es eso, bro! ¡Les di, les di, les di, les di, les di, les di! ¿Cómo gritan los cabrones? ¡Esto va a doler! Viene un cabrón todavía ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Voy a ir por él! Ok, pusimos uno y el otro ¿Dónde tenemos que poner el otro? ¡Y lo sacaré de aquí, arrastrado! ¡Adelante! ¡Estoy en la ametralladora pesada! ¡Recibido! ¡Adelante! ¡Joder puta, los dos! No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada Ok, aquí se puso uno No veo dónde va el otro Abajo, 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 abajo Curar, curar, curar Tiene que ser por la parte de abajo ¿Aquí? AJ, espero que hayas acabado de poner las cargas Porque te necesitamos de vuelta en el barco ya A mitad terminé con los explosivos Barcos cargados, listo, te esperamos Ey, 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 ¿y yo? ¡Aguanten! ¡Aguanten! Tengo que subir ¡Se fue! Murieron, murieron ¡Adiós! Que si no nos hicieron daño ¿De dónde me disparan? ¿De dónde? ¡Aquí está el puto! Uf, visión completada ¡Salir! Está hecho, Amita Gracias, AJ Zabal ya no tiene el control Mi padre está a salvo de esa pastura enfermiza de Tarun Matara Ahora, tenemos oro para poder salir del maldito agujero en el que quería dejarnos ¡Ah, es un nuevo amanecer para Kirat! Bueno Y ahora Vamos a ver el mapa A mitad Han perdido una nueva misión de compañía para mitad La vamos a marcar Y bueno Estamos a 450 metros Brothers Nos vamos quedando aquí Esta misión más que hicimos Gracias por estar apoyando Gracias por estar dejando su like Y ya casi nos estamos acercando al final Así que bueno Nos vamos quedando hasta aquí Brothers Ya saben, soy Mr. Brothers Nos vemos en la próxima ¡Bye!